Disimula negro, disimulame, disimula si me asomo a la ventana La mujer también te debe tener derecho de mirar pa' allá pa' donde le dé la gana La mujer también te debe tener derecho de mirar pa' allá pa' donde le dé la gana Disimulame, disimulame, disimulame caramba, disimulame Disimulale, disimulale, disimulale y verá que vaciló Disimula negro, disimulame, disimula cuando salgo de mi casa Disimula negro, disimulame, disimula cuando salgo de mi casa Yo no sé por qué el hombre que está celoso se quiere meter en todo lo que pasa Yo no sé por qué el hombre que está celoso se quiere meter en todo lo que pasa Disimulame, disimulame, disimulame caramba, disimulame Disimulale, disimulale, disimulale y verá que vaciló Disimula negro, disimulame, ay disimulame si a veces no te veo Disimula negro, disimulame, disimulame si a veces no te veo Hay que ver las cosas que andan por la calle y cuando las miro va y me da un mareo Hay que ver las cosas que andan por la calle y cuando las miro va y me da un mareo Disimulame, disimulame, disimulame caramba, disimulame Disimulale, disimulale, disimulale y verá que vaciló Disimulame, disimulame, disimulame caramba, disimulame Disimulale, disimulale, disimulale y verá que vaciló Disimulale, disimulame, disimulame caramba, disimulame Disimulale, disimulale, disimulale y verá que vaciló